Muchas gracias a toda la ciudad de Yucateca que se acercó en este día a la votación que se iba a hacer por segunda ocasión consecutiva en relación al matrimonio igualitario. Nosotros estábamos seguros que los diputados iban a votar en el mismo sentido que votaron la vez pasada, porque por congruencia política no podían cambiar el sentido de su voto. Y estábamos seguros de que esto iba a suceder de esa manera. En realidad el problema principal que está sucediendo en el recinto en este momento es precisamente porque los grupos contrarios, los grupos que estaban promoviendo la ley, pues están insultando a los diputados, los están agrediendo en forma verbal. Y eso es precisamente lo que se quería evitar con la votación cedular, es decir, con la votación secreta, porque sabían los diputados lo que podía pasar. Tenemos la experiencia de la vez pasada en la cual efectivamente hubo una votación secreta y ni con todo así las agresiones en contra de los diputados pues fueron bastante, bastante violentas. Entonces por esa razón se hizo de esta manera. Agradecemos a la Cámara de Diputados esta acción que ha hecho de tomar el toro por los cuernos y legislar en ese sentido para que de una vez se deseche la iniciativa. Por otra parte, pues es histórico el hecho de que se haya votado en dos ocasiones y en las dos ocasiones se haya desechado este tipo de diputados. Agradecemos a los diputados y les mandamos una cordial felicitación y también agradecemos a toda la sociedad yucateca que se manifestó a favor de la familia. Muchísimas gracias y esperamos que toda la sociedad yucateca despierte en ese sentido.